hola hola a todos bienvenidos de nuevo un día más al canal bueno chicos chicas como podéis ver ayer se metió la pala en youtube ayer vídeo de hoy lunes se estrenó por la noche a las 12 no sé si habéis saltado o ha saltado el vídeo o algo vale pero para hoy lunes a las 5 de la tarde tendréis vídeos así que hoy vamos a comenzar con la recreación de mi youtube favorita una de mis youtube favoritas kawaii doll aparte de jamie aparte de las que ya sabéis que estoy haciendo las reacciones de su maquillaje vale así que hoy vamos a ir con kawaii doll y chicas vamos a hacer este maquillaje en tonos nude vale en tonos nude fríos vale nude cálido y doradito vale pero después pongo la foto cuando vaya a editar el vídeo vale pero quería que vierais no sé si el foco lo dejará ver bien mirar qué cosa más bonita de maquillaje vale y lo hermosa que está kawaii en él vale bueno y ya os digo que esta foto me súper encantó vale porque a ella le encanta los tonos los maquillajes sobre todo los tonos new y mucho los full color color o sea los full cover color explosiones de colores le encanta de todo tipo de maquillaje pero los neutros son de los favoritos de uno de los favoritos de ella así que vamos a ir empezando chicas ya sabéis como siempre os digo vamos a ir comenzando quitando el pliegue vale y los tonos oscuritos así en plan frío vamos a utilizar de chet glam el tono de la paleta f-link vale y vamos a utilizar el tono este de frío y es el que va a ser como nuestro primer tono vale con el tonito de transición y ya sabéis que hoy aquí vamos a ir haciendo un poquito de torsión vale vamos a ir despacito aunque sea un vídeo largo pero vamos a referir que sea vídeo larguito bien en condiciones bien posicionar todos los colores y como siempre os digo chicos al toquecito chicas chicos y chicas en ya os digo muchas veces que para el tema de maquillaje no hay género vale para mí nunca ha habido género siempre ha habido chicas y chicos maquillándose y ahí es cuando la verdad se nota la marca la marca se nota la diferencia vale o sea que es es que ya os digo que a mí ese aspecto de que tantos chicas como chicos se vayan maquillando cada vez un poquito más me va gustando es me va gustando ese rollo y que se entienda que no sólo las mujeres nos podemos maquillar sino que también los hombres porque queramos o no chicas pues a nuestros chicos no es que les guste maquillarse sino que también tienen se ven sus imperfecciones y quieren que que se no se les aprecie entonces tenemos que ser un poquito más calmaditos con ellos en ese aspecto vale y ayudarle pues que hay un estilo diferente para ellos como de bases de cositas vale sí que es verdad que pueden utilizar como las que son estilo nuestra pero para ellos por ejemplo al tener una piel diferente hay que enseñarles unas rutinas de limpieza según sus tipos de pieles igual que a nosotras vale así que en ese aspecto no hay problema y la verdad chicas pues hay que ir cuidando no hay que mimarles vale hay que mimarles a nuestros chicos yo por ejemplo al mío no se lo hago porque por más que me he matado en enseñarle automáticamente él lo hace un día pero al segundo día es un completo desastre ya se olvida de todo lo que se le enseña ya se olvida de hacérselo si tú se lo enseñas el día anterior por la tarde o por la noche el automáticamente ya por la mañana al día siguiente pasa de hacerse nada vale porque él quiere que se lo hagamos todos nosotras a él le gusta que se lo haga yo a él no le gusta aprender a él no le gusta hacerse nada él todos quiere que se lo haga yo y no chicas no podemos estar pendientes a nosotras y pendientes a ellos sino que ellos deben de aprender a hacer también sus cosas como cuidarse y demás no podemos estar 24 7 pendientes a ellos en ese aspecto porque es verdad que si nosotros nos cuidamos la piel y ellos también quieren ellos deben de aprender y la verdad es que eso es algo que no es difícil vale pero también hay que enseñarles siempre y cuando ellos quieran aprender vale chicas voy a pasar a hacer el corte ya vale de la limpiecita mientras voy a ir quitando productos no quitando sino vamos a ir un poquito difuminando vale bajándole el tono yo si se los quiero bajar un poquito vale vale antes de hacer la limpiecita porque si necesitamos ahora que se vea un poquito más de color volvemos a coger el el mismo color y creamos el volumen de color aquí y abajo pues adelante se verá el degradado y aquí un poquito más de pigmento vale vale simplemente un poquito más chicas y ya está simplemente hay que hacerlo con degradé y y y cada vez un poquito menos y un poquito menos y así vamos degradándole bueno voy a ver si me queda algo de producto en la brocha de antes antes de coger ningún productito no y voy a hacer un cut crease en la almendra sin llevármelo de atrás vale pero ya sabéis que yo voy a elevar esto por encima del pliegue así que vaya a ver que yo me voy a comer un poquito del marrón de arriba sobre todo porque yo necesito ahora mismo pues comerme un poquito del marrón e subírmelo un poquito por encima del pliegue para que los otros colores pues que que también se vean vale entonces no hay que hacer que nuestros ojos se nos vean más chicos con los colores oscuros sino que hay que intentar de hacer que los cortes se vean lo más derechitos no pero hacer posible chicas que se vea también con un poquito de de rectitud o un poquito más de que se nos vea los ojos un poquito más grande chicas voy con la beauty blender vale voy a ir quitando exceso pues ya sabéis que cuando yo hago la forma pues si hay exceso de producto empezamos luego con los pliegues y no me gusta entonces vamos a ir quitándolo voy a coger esta brochita de precisión vale y voy a ir primero pues con el color oscurito pues ya sabéis que me comí un poquito aquí ya habéis visto que me comí un poquito aquí del color así que voy con la de precisión que esto siempre os digo que debería de ser lo último pero a mí me gusta últimamente hacerlo al inicio vale y si me como el color pues lo ponemos antes y si me como el cortecito un poco pues lo rescatamos sobre todo porque no quiero que se pierda vais a ver ahora a que esto lo hemos recuperado en un momentito no he añadido ningún productito nuevo simplemente es el mismo vale y ahora chicas voy con una brochita planita a ver si está aquí aquí vale y voy a coger este que es el más neutro no es el rojizo que lleva ella pero es el más parecido que hay yo creo que sí y lo que estoy haciendo chicas es arrastrarlo hacia atrás vale porque no quiero que se pierda el el oscuro pero tampoco que se pierda este entonces voy de atrás hacia adelante entonces siempre intento de debería haber cogido un marrón rojizo un poquito digámoslo así un mal ladrillo vale pero es que este color me gusta vale voy a revisar porque el doradito que lleva es super clarísimo y voy a ir con él porque voy a ir con él de la paleta de revolution vale creo que este lo cogí en el último vídeo también vamos a coger este color ya habéis visto que me vea como un poquito del del marroncito vale pero ya mirad cómo se ve ella le agrega vale como una especie de de doradito encima con perlitas vale con perlitas reflectivas y yo ese color no sé si lo tengo en alguna paleta voy a ver ahora ahora miraré porque con todas las paletitas que tengo acá abajo en el en la cajonera chicas que ayer domingo por la tarde pues cuando me puse yo a hacer aquí la limpiecita en la cajonera aquí en el mueble aquí y en la cajonera o sea que es que ayer fue tarde por la tarde fue cuando me puse a limpiar no tenía ganas de hacerlo por las mañanas vale wow me encanta y voy a ver si ahora tengo un doradito como el que ando buscando vale ya he visto ya lo he visto ya lo he visto y creo si chicas tengo aquí uno vale mirad es lo más parecido pero este es un pelín oscuro lo único que los quiero es no pero no me gustan las perlitas estas reflectivas que lleva este bueno voy a coger el que tengo aquí que este es un poquito más dorado pero ya está este pues como que súper súper gasto entonces creo que me voy a decantar por otro si veo que con este lo que yo quiero coger no aprecio color o no cojo color buscamos otro vale porque yo creo que es que esta sombra ya está que no da para mucho más no o si creo que si cargo una pelita reflectiva me va a resortar voy a ver si consigo cogerlo vale yo ya digo que apuramos los productos de las paletas y voy con muchísimo cuidadito cuando yo digo de apurar es que meto en cada rincón la brocha no me importa si la brocha empieza un poquito como a no a estropearse pero pero se puede estropear vale y ahora después pues tendremos que volver con el doradito clarito vale porque nos comemos el dorado clarito y si nos lo comemos pues adiós el maquillaje que hemos hecho porque hay que llevarlo hasta aquí abajo me voy a ayudar un poquito con con la brochita vale chicas darme un momentito voy a poner la base el corrector y todo lo demás lo voy a sellar todo y ahora volvemos bueno chicas ya estamos aquí ya he puesto la base el corrector lo hemos sellado todo vale así que nada voy a hacer el delineador que hace ella voy a intentarlo vale ya sabéis que yo lo hago con lápiz y el de este maquillaje pues obviamente lo voy a hacer así para que por lo menos el que a mí me sale bien es este vale cuando se trata de los maquillajes de ella que es como ella lo hace con la inclinación arriba vale y voy a ver si puedo coger y hacer esto lo más parecido posible lo que es el el cortecito porque ya veis que aquí me hace la brincada tengo que ir volviendo a repasar vale y aquí pues mirad tenemos el pequeño problemita pero bueno ya está solucionado bueno chicas voy a empezar vale con la máscara de pestañita vale vale wow me super encanta como ha quedado me encanta vale este maquillaje es fácil pero no es tan trabajoso pero es fácil es bonito y es que me encanta bueno vale en la parte de abajo vale en la parte de abajo yo voy a utilizar como siempre chicas mi lápiz este es que como yo digo siempre me salva me salva mucho este lápiz me salva mucho y y abajo pues vamos a poner chicas el mismo tono marrón que llevamos arribita como transición pero lo voy a poner con esta brochita no quiero marca con la con otra más finita sino quiero que se vea igual exactamente igual que en la foto que se vea bien marcadito y chicos voy a coger esta brochita vale que no debería de haber guardado ante la 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 paleta del doradito y porque hay que llevar el doradito hasta aquí abajito y me va a servir esta brochita chiquita pero es que me encanta este maquillaje es sencillo es fácil para cualquier momento del día chicas para cualquier momento del día de la tarde de la noche así que ahora le plantamos un poquito wow mira me he pasado la la máscara aquí vale o sea que hay que esperar que seque cuando yo digo que una máscara pestaña lleva grumito es porque yo no las muevo vale yo no les muevo no las he movido no las muevo no suelo moverla y eso es un defecto que siempre tengo de no hacerlo porque después me ocurre cosas como esta bueno chicas como hemos tenido este percance dejamos que se seque un poquito vale y con un gupillón de cejitas de lo que sea vale ya le cogemos y le damos el retoque a la cejita ya habéis visto que yo simplemente toco atrás vale me llevo de aquí a atrás producto por delante y muy poquito vale simplemente me llevo de atrás un poquito adelante y ya me he pasado también un poquito de producto y como en esta ceja es donde menos pelitos tengo vale pues cada vez que me llevo un producto de atrás adelante se me permasa un poquito aquí y es por eso es porque no tengo aquí el gupillón que necesito ya me lo he llevado ya lo llevo y ya está chicas voy a ponerme un poquito de contorno pero el que ella usa creo que es de una paleta de contorno pero esa no no la tengo yo así que yo voy a coger hoy esta vale del 3 en 1 voy a utilizar este y el iluminador el rubor no el rubor voy a utilizar otro vale voy a limpiar aquí la brochita de contorno vale porque esto tiene bronceador digo el bronceador del contorno del otro día y no quiero que se ensuce mucho con ese y la voy a pasar también un poquito por aquí así que voy a coger este porque esto es un contorno es bronceador pero es más clarito es más sutil que por eso digo que este contorno a mí me encanta porque apenas apenas se aprecia y si también estoy deseando de que se gaste porque así voy también picando bronceador que tengo allí y lo voy poniendo aquí o lo voy cargando de otros productos o de rubores vale hombre yo creo que me haría una paleta con rubores la verdad vale porque tengo allí bastantes rubores entonces pues creo que me haría eso una paleta con tonos de rubores así que es todo lo que dejo aquí vale y chicas voy a coger un ruborcito de tono melocotoncito o más bien más clarito todo lo más clarito que voy poniendo porque hoy ella lleva así su maquillaje y ah mira necesito el doradito así que hoy no voy a poder usar esto de aquí voy a utilizar este que es súper clarito que ya sabéis que a mí me encanta usarlo que es este que se le ve ya también el fondo vale este de aquí que por eso digo que como hay bastantes rubores por allí lo que haré que en los que se ven fondo o en los que ya estén así como gastaditos utilizaré a ver muchas veces se tiran los envases vale pero chicas los envases se pueden reutilizar en ese aspecto vale que por eso por lo que yo os digo que a mí me gusta reutilizar las cosas porque es lo que hago ¿no? es cuando me encuentro que tengo demasiado producto o demasiado paquetito lo que quiero es empaquetarlos todos en otro sitio y y deshacerme de tarritos ¿no? entonces pues ahora mismito pues me encanta es lo que es lo que me interesa ir gastando de aquí para sacarlo de allí y meterlo ahí eso sí seguramente os hago un 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 vídeo o un short hoy me metí por dentro de la comisura y después me he ido por fuera ¿vale? ¿vale? Pero Así por lo menos hacemos el efecto Más gruesito Chicas voy a utilizar Mi spray fijador ¿Vale? Y nada chicas Hasta aquí el vídeo de hoy Que estará hoy luna a las 5 de la tarde ¿Vale? Así que espero que os haya gustado Y como siempre os digo Cualquier cosita, duda, pregunta, consulta Lo que necesitéis Ya sabéis que me lo dejáis por comentarios ¿Vale? Si os ha gustado el vídeo Dadle like, suscribiros, compartid Que os invito a suscribiros al canal ¿Vale? Y que si ya sabéis que cualquier cosita Que queréis que hagamos en el canal Me lo podéis mandar por mis redes sociales Y lo que necesitéis Y pues aquí estoy Así que nada chicas Nos vemos en un próximo vídeo Chaito